Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces, deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces, deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tócate, tócate, tú no sabes de lo que me imagina Tócate, 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 el piso mojado, cuidado con la zona Tócate, 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 como si yo estuviera en persona Un velo, cara a cara, y no me romque, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Y es que va a enfrentar, echando eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Girl, I love you when we do it, turn you on, shorty Tell me if I'm on, I can see A mí no me matan, soy el matatán Y tu huachapaja con el taca, da, da, da Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Con ese culo, teco, le doy, tra, tra, tra Trátase de culo, rapapapán, taca, 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 más culo Le voy a dar Bien, a aquella juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tú no eres... Por más que mires pa' acá Ya no creo que se dé lo que se dio ayer Y si te pasó por un lado No es para coquetarte Pues tú, ¿quién te crees? Como fue el título de pichita Lo que pasó, pasó No es que en tus amigas Pero bésalo, bésalo, bésalo Bésalo, bésalo Bésalo, chupa, lo muérdelo Agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo Hágalo, no le pares bola eso Vamos a gastar pa'l de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa más dura Tienes la chapa más dura